buenas gente qué tal cómo estáis bienvenido de nuevo a un nuevo vídeo para el canal hoy toca hablar sobre las versiones de nueva generación de resident evil 2 resident evil 3 remake y resident evil 7 disponibles para playstation 5 hace alrededor de una semana dijeron que iban a anunciar y sacar esas versiones que van a ser upgrade gratuitos en el caso de la versión de playstation 5 las versiones de equipo series s y x sinceramente no tengo mucha idea pero creo que ya están actualizadas directamente ya están actualizadas con la con la propia consola entonces no estoy 100% seguro y eso que tengo la consola en todo caso y partiendo de la base que tanto en equipo series s x y playstation 5 el upgrade es gratuito lo único que tendríamos que hacer en el caso de playstation 5 que es lo que nos acontece en este momento es irnos a la play store buscar el juego en concreto si no vamos a resident evil 2 remake pues pincharíamos y nos sale la versión de actualizar pulsamos y se actualizaría gratuitamente en este caso no costaría 10 pavos como algunas actualizaciones de playstation 4 a playstation 5 personalmente a mí me interesa más bien poco y de hecho tendré la playstation 5 en alrededor de un mes y no creo que bueno vuelva a jugar a corto plazo a todos los resident evil ya que les he metido muchísima caña en playstation 4 y no creo que lo vuelva a tocar aún así se ven espectacularmente bien tanto en la xbox como en la play con lo cual una actualización tampoco voy a notar muchísimo una calidad muy diferente a la que he notado en la 4 que sí que luego seguramente si tuviese una tele a corto con la capacidad para disfrutar de la nueva generación pues seguramente si notaría una gran diferencia pero en este caso como no lo noto pues es algo que a mí personalmente no me interesa pero seguro que a muchos de vosotros sí ahora interciso porque seguro que se esté escuchando tanto eco como cosas alrededor mía y es porque estoy en la calle aquí en una esquinita grabando y para que veáis que intento siempre tener un vídeo preparado para vosotros en cualquier situación para que valores también ese trabajo como ya he comentado las versiones de playstation 4 por poner un ejemplo al igual que la de la xbox series ese se ven estupendamente bien y dentro de lo que cabe la de la 4 se ve muy muy bien en el caso de la 4 os hablo de una consola que tiene casi 10 años y no lo ha hecho ni una limpieza nunca y todavía va como un tiro seguramente en las series ese se vería todavía mejor pero no me va a comprar el juego el mismo juego dos veces sí que sé que está en el game pass el 7 y ojalá metiesen el 2 y el 3 bueno continuando sé que muchísimos de vosotros habréis probado ya los resident evil habréis jugado los remake para esta generación pero sé que algunos de vosotros es un poquito más puristas con la calidad técnica gráfica y le gusta siempre jugar las versiones más potentes de los videojuegos por eso hago este vídeo para que sepáis que ya lo tenéis disponible que está disponible gratuitamente muchísimo mejor porque así no tenemos que gastarnos ni un euro y sobre todo comentaros que resident evil como ya muchos sabréis es una saga con mucha trayectoria marcó un antes y un después en los videojuegos de terror y desde luego es algo imprescindible para jugar y sobre todo para los amantes del género para los que no les gusta el terror al fin y al cabo es un juego que tiene puzzles y que se hace ameno se hace corto y se hace muy muy disfrutable en el caso del resident evil 7 como todos sabréis seguramente se cambió mucho la mecánica y al final se convirtió en una especie de shooter pero que tenía unos elementos claros de los resident evil originales aún así yo tanto el 7 como el 8 los he disfrutado muchísimo y teniendo una mejora significativa respecto al 5 y al 6 el 5 previamente a mí personalmente me gustó muchísimo el 6 no tanto y aún así es un shooter que por lo menos te lo pasa bien al final decidir cosas malas de resident evil si te gusta el terror si te gusta la saga de videojuegos es bastante difícil porque es muy poco objetivo por mi parte decir que tiene cosas que así en algunas zonas podrían haber hecho esto podría haber hecho aquello pero tiene muchos puntazos que merecen mucho la pena y ya por último y no menos importantes se ha llegado hasta aquí espero que te dejes un like que te suscribas al canal y que activen la campana para que yo te avise chao